¿Dónde se cae el show? Seguimos con el conflicto de Rusia y Ucrania, que lamentablemente promete ser luego el conflicto de China, de Estados Unidos, etc. Adrián Lebrón Oviedo, tu punto de partida en este relato. Gracias, Ernesto, y gracias. Saludar a mi amigo, hermano Mario Herrera y a todos los radio oyentes de cuando se cae el show. Señoras, miren, este conflicto de una historia larga y una corta. Hay una historia larga y una corta. Yo no sé si tengo tiempo para hacerla larga. No, no la corto, que ya la gente está googleando. Pero voy a empezar por hacer una aclaración que yo creo que vale antes de entrar en el cuerpo del análisis. Miren, los occidentales y de manera muy particular los latinoamericanos vivimos en este continente. Tendemos a analizar los conflictos internacionales en función del rol que juega Estados Unidos en ellos. Sí, como regularmente nosotros tenemos una incidencia prácticamente nula en los grandes eventos globales y Estados Unidos siempre está en medio de ellos. Nosotros juzgamos esos conflictos en función del resentimiento que le tenemos a Estados Unidos. Entonces, como muchos latinoamericanos tenemos resentimiento a Estados Unidos porque nos ha ocupado y por un sinnúmero de razones más, que todo, cada país tiene una razón distinta. Tendemos siempre a construir una opinión con un sesgo antinorteamericano, sin meternos en el cuerpo del conflicto en sí. Si no, no, Estados Unidos siempre quiere invadir, Estados Unidos se quiere meter en todo, quiere vender armas. Entonces, obviamos en la esencia del conflicto y nos vamos por la crítica que le tenemos a Estados Unidos. Entonces, la opinión que tenemos al conflicto no importa la naturaleza que fuese. Si Estados Unidos está envuelto, entonces ya tenemos una opinión contraria a la posición de Estados Unidos, no importa cuál sea. Entonces, yo creo que eso es un problema que nos va a limitar la capacidad de entender por qué en el Cáucaso hay un conflicto entre una superpotencia militar como Rusia y un país de 600 mil kilómetros, aproximadamente 630 mil kilómetros, aproximadamente que tiene Ucrania. ¿Por qué eso? Frente a los 17 millones de Rusia. 17 millones de kilómetros cuadrados que tiene Rusia. Es decir, Europa entero cabe en Rusia y sobra tierra. No, que Rusia es más grave. No, no, pero para que la gente tenga una idea, vaya, tú tengo una idea. Toda, toda la Europa, toda la parte, el continente europeo entero cabe dentro de Rusia. ¿Y qué demás? Sí, 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 cabe dentro de Rusia, el continente europeo, todos los países de Europa, desde Portugal, oye, desde Portugal hasta el país que está más norte por el Atlántico, o qué, Letonia, Lituania, Letonia, Letonia, Lituania. Cabe todo en Rusia entero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a empezar, voy a hacer la historia corta. No voy a entrar desde que quién fundó la ruta de Kiev y que Olete Novogoro fundó eso. No, no voy a entrar. Voy a empezar del siglo XX para acá. Me voy a poner corto. El siglo XX. ¿Cómo surge Ucrania? ¿Quiénes son los ucranianos? ¿Qué es Ucrania? Ucrania es una nación de que tuvo un origen vikingo. La ruta de Kiev tiene un origen vikingo. Lo que fundaron ahí, esa ciudad, en Kiev, en las orillas del río Vístula, creo que se llama. Pero te hablo del siglo IX. Ahora, ¿qué sucedió? Esa región de Europa tuvo controlada, tuvo controlada primero por una federación llamada la ruta de Kiev. Tuvo primero en la propia, en la propia ciudad y luego los polacos, los polacos controlaron toda esa región, toda la región que va entre Polonia, Bielorrusia, Ucrania, hasta Moldavia. Toda esa zona por ahí la controló esa confederación. Esa confederación fue, fue, le fue arrebatado ese territorio por Pedro el Grande. Los rusos, los rusos fueron arrebatándole territorio y autonomía a los, las distintas dinastías que controlaban esa región. ¿Qué resultó? Desde Ucrania, desde Kiev, fue que surgieron los grupos humanos que fundaron Moscú. Eso es algo que tienen que tener claro, porque esto va a tener importancia al final del análisis. Si los, el Moscú fue fundado por personas que tuvieron su origen en Kiev, en Ucrania. Por tanto, los rusos ven a Ucrania como su madre patria, de alguna forma. Tienen una vinculación histórica con, con, con ese territorio. Bueno, pero, como el, 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 el territorio tiene, Ucrania tiene de las mejores tierras que hay en todas las, en todas, en toda esa parte del Cáucaso la tiene Ucrania. El segundo, el noveno productor de trigo, como el cuarto productor de maíz. Es un país que tiene, tiene muchas riquezas, muy buenas tierras. Cuando tú la comparas con los demás países de la zona, porque hay mucha, eh. Se le conoce como el granero. Claro, exactamente. Entonces, Ucrania está en la parte más, el más oriental de Europa. Ucrania está en la parte más oriental de Europa. Entonces. Y Rusia está en. Rusia es tan grande que está en todas partes. Está en el norte de Europa, está en el sur, está en el Cáucaso, está en. Euroasia. Exactamente, está en Vladivostok, allá en el Pacífico. Rusia es tan grande que está en casi todas partes. Ahora, ahora bien, ¿cómo? ¿Dónde se, dónde se, dónde se, dónde se da esto, esta fusión, este acercamiento entre Rusia y el pueblo ucraniano? Los, eh, a principios del siglo XX, luego de que emergió la Unión Soviética, Vladimir Ilyksh Yulianov, alias Lenin, le reconoció a los ucranianos una especie de nación. Le reconoció, ahora los ucranianos eran un pueblo y más o menos se delineó los límites de lo que es el actual ucraniano. Igualmente, luego se le reconoció la península de Crimea como parte del territorio ucraniano. Todo eso pasó en el periodo en que la Unión Soviética existió. Se le reconoció, se reconoció a Ucrania como una nación, pero como estaba dentro de la Unión Soviética, no había ningún problema porque como que son independientes, pero andamos juntos. Son autónomos, pero andamos juntos. Es interesante porque... Son autónomos, pero independientes. Exacto. Eso que tú acabas de describir y citar fue lo que hizo posible la convivencia pacífica entre Ucrania y Rusia, porque ahora si tú analizas el conflicto en retrospectiva y tú compras la narrativa del problema y el conflicto dice, pero ven acá, ¿de dónde es que viene? ¿Cómo es el asunto? Porque yo no entiendo cómo es que entonces Lenin, por ejemplo, y luego la Unión Soviética convivían con Ucrania. Bueno, convivían por eso que tú acabas de decir, eso que tú acabas de revelar. No, pero que todavía conviven por eso. El gran problema ahora es la intención, la intención de Ucrania de volverse a la OTAN. Pero antes de eso, yo quisiera, Lebrón, que tú en tu análisis, no sé si vas ahí, pero que toque brevemente el tema del 2014 con Crimea. Sí, pero déjalo. Es un reflejo. Sí, porque le estoy planteando el sustrato histórico de por qué Rusia tiene un interés especial en Ucrania, ¿entiendes? Tal vez no fuera lo mismo con Bielorrusia o quizá con Moldavia, pero ¿por qué lo tiene con Ucrania? Es porque tiene... Lo dice la sociedad. Sí, exactamente, en términos culturales, históricos, porque ellos dicen que son el mismo pueblo, la misma nación eslava, dicen los rusos, y en realidad tienen mucha coincidencia étnica, los rusos y los ucranianos. Ahora, resultó que en medio de la Unión Soviética, Stalin deportó de Crimea a los habitantes, si se quieren, más originarios de esa península, que eran los tártaros. Los tártaros eran unas tribus que venían del centro de Asia, que gobernaron gran parte del este de Rusia, y luego los sales rusos prácticamente le arrebataron el control, pero en Crimea quedó una comunidad y eran los que habitaban esa península. Bueno, pues Stalin lo deportó a todos. Tú pones el asunto tártaro y te va a aparecer eso. El asunto es que Stalin cambió la demografía de Crimea. Cuando saca los tártaros por la fuerza, los deportó hacia Siberia, porque eso es lo que pasaba en la Unión Soviética, te deportaban para Magadán, para allá, para aquel lado, y tú eras la muerte segura. El asunto es que cambió la demografía de Crimea, pero también de muchas regiones del este de Ucrania. Por eso ustedes escuchan cuando Putin dice que son nuestros ciudadanos, que son nuestras, que está habido una masacre con nuestro pueblo, porque también esa parte de Rusia, de Ucrania, hablan ruso. ¿Qué pasó cuando los, en el 2014, cuando los rusos aprovechan la caída de Yanukovych, la caída de Yanukovych, que tenía que firmar un acuerdo en el cual la Ucrania iba a iniciar los preparativos para ser miembro de la Unión Europea? Correcto. Él empezó a recibir presiones de Rusia. Y manifestaciones internas. Pero él recibió manifestaciones, porque él lo iba a firmar. Lo que pasa es que vinieron las presiones de Rusia, él no firma. Y por no firmar, vinieron las presiones y él tiene que demitir. Correcto. Y se escapó. Ahora, ¿qué hizo Rusia? Aprovechó Putin. ¿Qué hizo Rusia? Aprovecha las crisis. Y en medio de las crisis, entonces, envía unos soldados sin insignia para Crimea, por el Estrecho de Kerr, el mar de Azov, el mar negro, hay que buscar un mapa para entender esto. Pero el asunto es que hay un estrecho que conecta Crimea del territorio ruso, se le llaman el Estrecho de Kerr, y por ahí los rusos han hecho un puente ahora y ahora tienen control, como si Crimea fuera la península de Samaná. Sí, Samaná, correcto. Lo que hicieron de Samaná en la Mar, hicieron un puente para... Para Samaná, correcto. Ahí comienza la actual crisis entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque Ucrania no aceptó eso, ni tampoco la Unión Europea, ni la OTAN. Le pusieron sanciones a Rusia. Y Rusia comenzó a preparar el escenario que tenemos hoy, le voy a decir por qué. Por eso decía la pregunta ahorita con Crimea, porque esto es un espejo de lo mismo que pasó en el 2014. Claro, claro, eso es un plan que tiene Rusia, que pretende en algún momento ver el control de Ucrania como una reivindicación histórica, porque Putin siempre ha dicho que la caída de la Unión Soviética fue el peor desastre del siglo XX y que se cometieron muchas injusticias. Él asumía que la expansión de la OTAN hacia el este era una especie de amenaza hacia la seguridad de Rusia. Tiene razón Putin. Ahora, el asunto de que él tenga razón en ese juicio no significa que él tenga derecho entonces a decir que un país soberano tú lo vas a invadir para que él no pueda establecer su política exterior. Ahora, con el asunto de cuando él logra rechazarse Crimea, al mismo tiempo agarró, llevó un grupo de soldados rusos sin insignia, porque no le podían decir que eran rusos, pero eran rusos, armó a los rebeldes de Lugán y Donés y comenzaron una guerra contra Ucrania. Todo esto es un plan, señores. Un plan. Para hacer lo mismo, autodenominando a la independiente, para demográficamente ocuparla con rusos y después decir, bueno, ya son de aquí para como para justificarlo, ¿no? Para no tener que reconocer que está invadiendo un país. Correcto. Porque lo que él hace al reconocer a esas dos repúblicas, él lo armó, creó el conflicto y después hizo que se declararan repúblicas. Independiente. Entonces esas repúblicas le piden a Rusia, supuestamente, que los proteja, que los independiente. Entonces ellos vienen, entran a Ucrania, pero dicen que no están en Ucrania porque están en repúblicas independientes. Y que lo que están es defendiendo a ciudadanos rusos que habitan ahí. Claro. Porque él le dio medio millón de pasaportes. Oye, es lo que hizo Putin. Él le dio medio millón de pasaportes a habitantes de la región del Donbass para en algún momento poder utilizar el argumento de que eran ciudadanos rusos. Ahora bien, yo he dicho en varios programas que he tenido la oportunidad de participar en esta semana y la semana anterior. Primero dije que él iba a entrar al Donbass y que se iba a quedar con Lugán y con Donetsk, eso era seguro. Y luego dije que él iba por todo, iba por Ucrania completa porque él va. Y yo creo que él leyó lo siguiente. ¿Cuál es el cálculo que ha hecho Putin en términos del balance geopolítico actual? Dijo, Estados Unidos está en un momento de debilidad, se retiró de Afganistán. No intervino en Siria cuando tuvo que intervenir. Oigan esto, la lectura geopolítica de un tipo que sabe cómo mover las fichas. Dice, la Unión Europea está envuelta en sus propios problemas. Se sale el Reino Unido, se sale el Reino Unido. Crisis económica y debilidad económica en países como España, como en Grecia. Ve a la Unión Europea muy desarticulada en términos políticos. ¿Qué hace? Él entiende que el momento propicio para azuzar, azuzar, para incender el fuego del conflicto en el este de Ucrania, era este. Y ahora, ahora, va a tomarse Ucrania para conseguir tres objetivos. O Donbass, hasta ahora. Ucrania, va a tomar Ucrania. Tú lo das por hecho, tú lo das por hecho. Que él está en Ucrania, que él está en Ucrania al Donbass. Es que tú estás asumiendo como que el Donbass no son Ucrania. No, 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 yo estoy asumiendo que él no va a pasar de Donbass y ya. No, él va a tomar Ucrania. Pero que eso es Ucrania o Donbass es Ucrania. No, yo te estoy diciendo, me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Él va a tomar Ucrania completo. Ese es el punto. Yo me puedo equivocar, pero él va a tomar Ucrania. ¿Qué hacen cinco divisiones del ejército ruso en la frontera de Bielorrusia, en el norte, que están como a 200 kilómetros de Kiev? ¿Qué hacen ahí? Si es el Donbass. El Donbass está como a 700 kilómetros de Kiev. Supuestamente para prevenir cualquier injerencia de la frontera. No, evidente. Para mí yo estoy de acuerdo contigo. Va a tomar Ucrania y va a tomar la capital. Y si la va a tomar, la va a tomar por Bielorrusia, que le resulta sumamente más fácil. Aunque Bielorrusia debería. Bueno, ahí el oso que manda es Rusia y Bielorrusia es un estado satélite de Rusia igualmente. ¿Hacia dónde va Ucrania? Va a desaparecer el estado ucraniano como nación. Como como estado y va lo van a unificar a la Federación Rusa como Chichena, como Beslan, como todas esas repúblicas que hay en el Cáucaso. Entonces van a ser parte de la Federación Rusa porque para Putin es una afrenta que el territorio del cual ellos sienten que son originarios esté alineándose con la OTAN o con la Unión Europea. Entonces, en la jugada de César, ¿qué sabe Putin? Putin sabe, primero, que ningún país europeo tiene capacidad militar para enfrentarle. Eso lo sabe por su cuenta. Dos, que Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética llegaron en medio de la crisis de los misiles. Llegaron a un acuerdo entre ellos. Es un punto muerto. Dijeron que no iban a ir a la guerra por una nación periférica. Ellos dos no iban a enfrentarse por un conflicto periférico. Sí, tú no me vas a arrastrar a mí a un conflicto. Un país periférico no va a arrastrar a Estados Unidos a Rusia a una confrontación directa. Porque esos dos países siempre se han evitado, porque eso es lo que hace el poder. El poder o negociamos o nos matamos todos. Y matarnos todos no tiene sentido. Entonces Rusia, él sabe que Biden no va a mandar soldados a Ucrania a tratar de defender a Ucrania para que en el fuego cruzado terminen soldados norteamericanos muertos y entonces el pueblo norteamericano comienza a seguirle a Biden entonces que tiene que... Que mande más para que se imbada. No, no, que retire, no. No, que retire, no. O que tenga que responder. Responderle a Rusia directamente. Entonces quedarían ensalzados en medio de un conflicto militar dos potencias nucleares que tienen la capacidad de terminar con esto que le llamamos mundo. Varias veces. Yo creo que Putin se está comportando como un forajido. El miedo aquí es que con esta acción Putin demuestra a qué tan lejos él está dispuesto a llegar para evitar la expansión de la OTAN, pero también para afirmar que Rusia es un jugador que tiene la capacidad de hacer algo así en la cara de toda Europa hoy. Algo que no podía hacer hace 20 años. Es decir, estamos de vuelta. Hay que contar con nosotros. Hay que preguntarnos. No es que ustedes van a decidir si la OTAN se expande o no. Yo le pedí que me dieran garantías, pero si ustedes no me la dan, yo voy a tomar lo que quiero porque puedo hacerlo. Entonces ese es el lenguaje, señores. No vayan a creer de toda esa plebla que se escribe por ahí, que usándome el término. Pero el lenguaje es que yo tengo un arma aquí que disparo. Y si tú no tienes un arma igual que yo. Y qué grande, más grande que la tuya. Sí, un elefante, y uso mucho esta analogía. Si un elefante hace un acuerdo con un hormiguero de que no lo va a pisar. El elefante no va a pisar el hormiguero hasta que él no quiera pisarlo. Porque el día que él lo pise, las hormigas no tienen nada que hacer. Entonces, por la única razón, yo quiero que la gente entienda esto. Mucha gente se pregunta, ¿qué hace Estados Unidos por allá? Que eso no le importa. Mire, si Putin no le respetara el poder militar norteamericano, hace mucho que los 15 mil tanques que tiene Rusia llegaran a Portugal. Arrancaran en Moscú y terminaran en Portugal, allá. Allá en Portugal, donde termina Europa. Terminaran en Portugal. Hace tiempo, oigan esto, mucha gente. En Rusia predomina. Como decía George Kennan, que en el 47 escribió un memorándum famoso. Con el pseudónimo X. Lo que le gusta investigar, que se ponga a buscar por ahí. ¿Quién es George Kennan? El asunto es que George Kennan... No me gusta como historiador, pero bueno. No, y es que era un embajador. Fue un embajador en la Unión Soviética. Y en ese memorándum, él describió lo que para él era uno de los grandes males de Rusia. Y sirvió para diseñar la política de contención que después desarrolló Truman. Él decía que dentro de Rusia existía una... Predominaba una idea de expansión constante. ¿Entiendes? Que para los rusos, la manera de ellos sentirse seguro es expandirse. Expandirse constantemente. Por lo que Estados Unidos tenía que tratar de contener a Rusia dentro de sus límites. Y de ahí, si usted agarra un mapa ahora mismo. Usted agarra y se da cuenta que todos los conflictos globales se dieron en los límites prácticamente de la Unión Soviética. Corea del Norte, por allá. Vietnam, se dieron choques en Europa. Hubieron choques en Europa. Hubieron choques en el este de Asia. Adrián, una consulta a propósito del tema del conflicto que es tema ahora de Rusia y Ucrania. Tú sabes que muchas personas están argumentando que lo que está haciendo Putin ahora con relación a Ucrania es muy similar a lo que hizo Kennedy con relación a Cuba con el tema bélico militar. Ucrania, recuerda que se intentó instalar bases militares en Cuba. Estados Unidos reaccionó. ¿Cómo tú vas a poner a mí misiles nucleares en la puerta de mi casa? O sea, misiles rusos en la puerta de mi casa. Prácticamente lo mismo dicen ahora. Putin está diciendo lo mismo. ¿Cómo tú me vas a instalar a mí? ¿Verdad? O sea, dejando que esta gente se unifiquen con la OTAN para ponerme ahí bases militares de la OTAN, léase, ponerme misiles nucleares de Estados Unidos en la puerta de mi casa. Muy buena, muy buena, muy buena acotación, muy buen ejemplo. La diferencia básica es que Estados Unidos ha intervenido en muchos países, pero no se ha anexado ninguno. Y Rusia, y Rusia, Rusia tiende a anexarse los territorios. Es un país que tiene un orgullo imperial enorme y Putin ha dicho muchas veces que pretende restablecer ese brillo de imperio. Quédate que ahora vengo luego de con mi comentario sobre este tema también, porque en la primera parte escuchamos a Mario Herrera y en la segunda Adrián Lebrón. Y ahora vengo, por eso decía al principio, no tiremos todos los cartuchos en uno solo, porque ahora vengo con mi parte del análisis y aquí también me gustaría que Mario y Adrián hagan sus aportes. Volvemos.